El alcalde José María García Urbano ha sido el encargado de dar la bienvenida al nuevo curso 2017-2018. En esta ocasión se ha optado por el Colegio Ramón García, ya que recientemente ha visto como una de sus paredes se sumaba a la Ruta de los Murales con una obra que se hacía con el primer premio del concurso para jóvenes residentes en Estepona y que lleva por título Hola. Es el día que oficialmente se inaugura el curso y cada año se hace en un colegio. Y este año hemos querido que sea en vuestro colegio, porque es un colegio en el que se han hecho algunas reformas, algunas mejoras y sobre todo que se ha colocado un mural que hay ahí detrás. ¿Cómo se llama el mural? Hola. Este centro se suma a la lista de colegios e institutos que ya cuentan con murales en sus fachadas, como el Puerta del Mar o el Mario Espinosa. Una lista a la que el Colegio Ramón García sumará otra obra, en este caso creada por los propios alumnos. Esta es la propuesta que el regidor les hacía en este sentido. Pues yo la propuesta que os voy a hacer ahora es, si en otras paredes del colegio, grupos de vosotros queréis hacer uno o varios murales, pues el ayuntamiento pone los materiales, la pintura y lo que haga falta y grupos de vosotros pintáis esos murales. Si os parece bien. ¿Os parece bien? ¡Sí! También los alumnos del colegio se han sumado a este acto. Alumnas de sexto de primaria han leído redacciones en las que avanzaban que esperan del nuevo curso, el último para ellas en el colegio. Este curso es nuestro último año de primaria en este colegio. Pasamos al instituto y yo creo que va a ser más difícil por nuevas asignaturas, quizás más exámenes. Yo tengo altas expectativas sobre cómo va a ser mi siguiente año. Los escolares le han dedicado igualmente una redacción al mural inaugurado. En la fachada hay un mural, pero no cualquier mural, porque da la bienvenida al curso escolar. Dice hola y se ven muchas cosas que puedes hacer en el verano. Pasear al perro, oler las plantas, correr, jugar, fotografiar, pero después vuelve al colegio. Desde la comunidad docente del centro, su director ha agradecido al ayuntamiento las mejoras acometidas en las instalaciones. El agradecimiento en principio por la instalación del mural, por formar parte de nuestro centro, de la ruta de los murales ya tan importante aquí de Estepona. En segundo lugar, por elegir nuestro centro para hacer la inauguración oficial como acto institucional de inicio de curso. Y por último ya agradecer el esfuerzo económico que ha realizado el ayuntamiento. Las mejoras realizadas por el consistorio se han centrado en la instalación de solaría nueva en la cocina, el arreglo de las puertas de la primera planta y el acondicionamiento de la puerta de acceso al colegio. Gracias.